Miren compas, les voy a compartir cómo arranca Michoacán el año, una situación muy triste. Voy a tomar solamente notas de un solo medio. En Michoacán hay muchos medios que afortunadamente reportan todavía los hechos de la violencia, que es de lo que yo quiero platicar con ustedes en este video. Pero me voy a regresar a esta nota que me llamó mucho la atención sobre la disputa del agua en Tierra Caliente y la vamos a ver al final. Primero, este. Una mujer que dejaron dentro de una maleta en Morelia. Los restos humanos encontrados dentro de una maleta en la colonia Bicentenario de la Independencia, cerca de la colonia La Aldea, pertenecen a una mujer, según revelaron fuentes allegadas a la policía. El hallazgo lo realizaron unos habitantes del lugar, quienes avisaron a las autoridades policiales, así que de inmediato acudieron los oficiales estatales y municipales, además de unos paramédicos, y estos últimos corroboraron la existencia del cadáver en la petaca. Se encontraba en posición fetal. Se me olvidó decirles, es el diario, y eso, es un diario más oficialista que nada, para que vean lo que pasa. La voz oficialista en el sentido de que aquí Silvano Aureoles lava muchas de sus culpas pagando dinero. Este otro. Rafaguearon instalaciones de desarrollo urbano en Uruapan. Esto también fue el día de ayer. Sujetos desconocidos rafaguearon las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano, que está en la colonia La Joyita, en esta ciudad de Uruapan, sin que por fortuna hubiera reporte de lesionados ni fallecidos, mencionó la policía. Después, este otro. Decomisaron 22 millones de pesos en cristal en Apatzingán. Y esta nota viene a confirmar lo que yo les he dicho. Miren, el que se legalice la marihuana está bien. El que se legalizara la amapola, que lo veo todavía más complicado, estaría bien. Pero eso no resuelve el problema del tráfico de drogas. Se dan cuenta de la imagen, no está detallado completamente el lugar como era, pero se dan cuenta que en una casita, en un tejabán, se pueden fabricar 22 millones de pesos en cristal. Entonces, el que vayan a legalizar marihuana y amapola, a los narcos, a los nuevos narcos, versión 3.0, por decirles de alguna manera, que lo que menos les interesa es el negocio de la marihuana, que además llama mucho la atención, igual que la amapola, que los sobrevuelos de los helicópteros de la marina o del ejército pueden detectar fácilmente. Lo que menos les interesa ya es esa droga que les trae tantos problemas. Si pueden fabricar cristal en un área de 4x4, 5x5, 10x10 y llegar a producir tanta droga que en ganancia superaría a hectáreas y hectáreas y hectáreas visibles de marihuana y amapola para la goma de opio y la heroína. Este hallazgo es muy interesante, es mucho dinero, se logró, fíjense nada más, se logró un contundente golpe a las finanzas del narco. Lo asestó el personal de la 43 Zona Militar durante los operativos realizados en diciembre de 2018, ya que en los mismos fueron asegurados más de 22 millones de pesos en droga sintética conocida como cristal, ice, hielo, refinieron mandos castrenses. Con lo anterior se dio un fuerte golpe a los ingresos de narcotraficantes, indicaron voces autorizadas. Luego dice, Se pudo conocer que en las movilizaciones referidas a los soldados incautaron un total de 90 kilos, 90 kilos de droga con un precio de 22 millones 500 mil pesos en el mercado negro. 90 kilos de droga se pueden fabricar en este Tejabán. En otros dos, otro igualito en un lugar completamente alejado de este, porque pues no hay necesidad de tenerlos juntos y que tal si les caen los guachos a estos, pues tienen los otros. Si me explico. Entonces la droga que realmente está en este momento financiando al crimen organizado en esta ramificación que tienen del narcotráfico es la droga sintética, entre ellas el cristal. Y de esos son, pues expertos, el cártel Jalisco, los asquerosos de los Viagras, todos los grupitos que están ahí en el, en Michoacán en este momento. Y luego esta, que vamos a compartirla, dice, Michoacán, ante la falta de abastecimiento de agua generada por el cambio de uso de suelo, la tala clandestina, la presencia de monocultivos y la degradación ambiental en general, agricultores de la región de la Tierra Caliente, principalmente en Parácuaro y Apatzingán, han presentado los primeros indicios de conflictos entre propietarios por la disposición del agua. La situación que ya ha sido registrada por el Gobierno del Estado a través de la Mesa de Seguridad Ambiental, quienes han advertido la necesidad de iniciar un programa de rescate ambiental de las zonas de recarga. Y es que esto tienen diciéndolo en Michoacán, ¡fuuu! Toda la vida. ¿Y saben cuánto ha funcionado? Nada. Ejemplo, vean lo que le pasa al pobre lago de Cuitseo. A decir de Ricardo Luna García, de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, los municipios de Tepalcatepec y Parácuaro, los cuales se abastecen de agua que proviene de la región alta de Uruapan, ya han mostrado altos índices de afectación por sequía. Sí afecta porque hay comunidades que ya están peleando el agua. Acá en Parácuaro, ahí los ejidatarios están inconformes porque en Tancítaro está el río, que nace en las cañadas del río Tancítaro y escurre a tierras de Parácuaro a Apatzingán y se usa para riego de cultivos allá. Resulta que la instalación excesiva de huertas de aguacate en Tancítaro y la instalación de mangueras y los pozos profundos ya no dan vida a ese río y ya no baja agua a Parácuaro. Ahora ya están los ejidatarios disputando el líquido tan importante, destacó el funcionario estatal. La deforestación ha sido definida como el peor enemigo de la captación de agua, por lo que especialistas han urgido a que Michoacán genere programas para recuperar la capacidad y no colapse la producción del vital líquido que es almacenada en las 25 presas y 9 lagos que en conjunto llegan a guardar más de 27 mil millones de metros cúbicos de agua al año. Y es que, mientras otros municipios en las zonas altas son favorecidos por la gran cantidad de lluvias, en las zonas bajas de la tierra caliente dependen de los escurrimientos que lleguen mediante los cada vez más reducidos ríos y arroyos. Y así arranca el 2019 para un estado apabullado por la pobreza, por la violencia y ahora por los conflictos por el agua. Es el resultado del daño ambiental que hemos estado provocando durante décadas de pensar que, total, no pasa nada. Es una tristeza. Nada bien, de verdad nada bien luce este 2019 para este estado así violento y pobre que han convertido a Michoacán. Ahí se los dejo compas, saludos.